Hola, soy Diego Saganome y les doy la bienvenida a unos nuevos Clicks Tecnológicos. En la séptima casilla se encuentra el Vaticano, quien presenta un nuevo rosario inteligente. La aplicación se llama Click to Pray e Rosary y sirve para rezar el rosario. Fue presentada por la Red Mundial de Oración del Papa con un claro objetivo, orar por la paz en el mundo. Y en la sexta casilla se encuentra una impresora que fue presentada en Estados Unidos que produce piezas visuales del tamaño de una persona. El dispositivo tarda un par de horas haciendo piezas tanto rígidas como flexibles del tamaño de una persona, lo que supone un avance en la reproducción de partes del cuerpo humano o la fabricación de partes para aviones, automóviles o edificios. La quinta casilla la protagoniza Google Maps, quien amplía sus herramientas para competir con Waze. La aplicación tendrá nuevas herramientas que permitirán a los conductores tener información sobre accidentes, radares de velocidad y atascos, además de informes de los usuarios. La cuarta noticia la protagoniza un misterioso agujero negro de Fortnite. Un desconocido agujero negro en la mitad del mapa generó temor en miles de usuarios del famoso videojuego Fortnite al dejar sus partidas en la oscuridad. Miles de personas de todo el mundo reportaron que el hoyo negro se comió al juego. La tercera noticia tecnológica de la semana tiene que ver con Apple y la inauguración de sus estudios con una serie de la Segunda Guerra Mundial. La miniserie Master of Air será la primera producción original de los estudios de la multinacional de la manzana, que se transmitirá por la plataforma de streaming Apple TV. En la segunda posición se sitúa América, que se considera tierra fértil para plataformas digitales de transporte como Uber o D. A pesar de las protestas de algunos transportadores en países como Argentina y México, estas aplicaciones siguen operando en gran parte de América Latina, estableciendo una fuerte competencia al transporte tradicional. Y la noticia tecnológica más importante de la semana la protagoniza Google, que presenta su nuevo smartphone Pixel 4, entre otros productos. La multinacional enfatizó en el nuevo Pixel 4 y su cámara. También reveló los nuevos Nest, el sistema para controlar distintas funciones de la casa, el mando para videojuegos Stadia y el ordenador Pixelbook Go. Esto fue todo en los clics tecnológicos. Nos vemos la semana que viene.